la cuenta en 1 y 2, pichada para home, gran cambio de velocidad, abanica a Lidi, buen fildeo por parte de Alí Solís, suelta inicial y se acompleta al lado, tremendo trabajo de José Luis Bravo, lleva 4 innings en blanco y mantiene la pizarra sin carreras, buen duelo entre sultanes y tomateros empatado a cero a través de Sky Sports.